Solo abre los ojos, hermano. Muy bonito. Ahí es donde pertenece. En su hogar. Donde siempre ha pertenecido. Todo será diferente ahora. ¿No vas a decir adiós, don? Adiós jamás. It's been a long day Without you, my friend And I'll tell you all about it When I see you again We've come a long way From where we began Oh, I'll tell you all about it When I see you again When I see you again First you both go out your way And the vibe is feeling strong And when small turn to a friendship A friendship turn to a bond And that bond will never be broken And love will never get lost And when brotherhood come first Then the line will never be crossed Established it on our own When that line had to be drawn And that line is what we reach So remember me when I'm gone It's been a long day Without you, my friend And I'll tell you all about it When I see you again When I see you again Oye, ¿creíste que te iría sin despedirte? Antes decía que vivía mi vida Medio kilómetro a la vez Y creo que por eso éramos hermanos Porque tú también Este es tu auto ¿Y a ojo? Es oficial Son libros Hogar dulce hogar ¿Cómo estás hermano? Gracias por invitarme ¿Quieres ir a conducir? No importa donde estés A medio kilómetro de distancia O del otro lado del mundo Lo más importante en la vida Siempre serán las personas En esta habitación Aquí Ahora Salud mi familia Salud 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 Siempre estarás conmigo Y siempre serás mi hermano Salud 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 Para Paul